Esa es una labor social muy bonita, porque como le digo, él está para todo el mundo, para todo el que lo necesite y a la hora que sea, él atiende. Y así es con toda la comunidad, él lo solicita en 10, 11 de la noche, a la hora que sea, ahí está Jonathan. Él es una persona que no cambia, su forma de ser es siempre la misma, muy especial porque se mantiene pendiente de todo, de todos nosotros, en todas las cualidades. Entonces, es una persona muy atenta. Es un gran muchacho. La verdad que es un señor y muy trabajador. La verdad que es muy comprensible, porque es muy guapo para uno lidiar en una comunidad. Me parece muy excelente el muchacho. Jonathan. 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 Jonathan es una persona de una calidad humana inmensa, es muy comprometida con todos, se preocupa mucho por los problemas de cada uno, gestiona. Es un berraco, para mí es un berraco, imagínese usted bregar tanta gente, a uno le parece mucha berraquera, para mí es muy berraco. ¡Gracias!